Vamos allá, David. Vamos, David. Ella tiene todo lo que siempre soné Es la chica que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya En volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer ¿Cómo dice? Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Yo lucharé Cuando está conmigo es niña otra vez Cada vez son sábia bien Es amiga de nosotros Pero en el amor Pero en el amor Jugamos los tres Cuando está conmigo es niña otra vez Cada vez son sábia bien Es amiga de los dos Todo el mundo Pero en el amor Todo el mundo Pero en el amor Como dice Fuerte Por el amor Por el amor Por el amor Lucharé 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 Gracias